Música Soy Julio García, trabajo para la Fundación YEM, mi especialidad es la amenaza sísmica, soy especialista en esta temática y específicamente en este proyecto voy a trabajar en las estimaciones de amenazas a nivel regional para Centroamérica y el Caribe, que es el área de estudio de este proyecto. La área es un área donde se ha trabajado ya en el pasado en esta temática, en varias oportunidades, hay un conocimiento bastante bueno sobre la geología, sobre la tectónica, sobre la ocurrencia de terremotos y específicamente esto es lo que nosotros vamos a aprovechar para poder actualizar los mapas que tienen que ver con la amenaza sísmica en Centroamérica y el Caribe. Y este es un punto vital para después ser los estimados de riesgo y poder reducir el riesgo a nivel regional. ¿En qué nos vamos a apoyar? Sobre todo en la comunidad científica que ya está creada en la región, o sea, en los aspectos locales que tenemos en cada país y cómo ellos pueden contribuir con sus conocimientos al mejoramiento de los estimados de amenazas y nosotros, por nuestra parte, le vamos a transferir toda la tecnología que tenemos y que hemos desarrollado dentro de la Fundación para ser estimados más robustos de amenazas, tanto desde la confesión de un catálogo de terremotos hasta la modelación en 3D de una fuente sísmica. Es más o menos, esta es más o menos nuestra intención. Acá vamos a, es el primer taller donde vamos a discutir con los aspectos locales el modo en que vamos a modelar las amenazas sísmicas en la región y posteriormente vamos a seguir trabajando tanto por vía remota como presencial en un próximo workshop que vamos a hacer el año próximo para que la continuidad de la transferencia de tecnología y de conocimiento no se pierda y que ellos sean al final los dueños de los mapas y las estimaciones que vamos a crear dentro de este proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!